Y que bonito oye querernos Si una araña no por dentro Y que bonito oye querernos Respirando en lo imperfecto La vuelta, yo el mundo di Voy si sé que está allí Tú, la vuelta, yo el mundo di Y rebote de mil maneras Hasta llegar aquí a tu vera Y a tu vera Llévame contigo me iré A donde tú quieras Llévame y la vida será A nuestra madera Llévame, tú llévame Llévame, llévame Que yo me voy contigo, contigo A donde tú quieras Y que bonito oye querernos En cualquier partido o momento Y que bonito querernos Querernos Porque sé que vendrás Muy pronto llegarás Muy pronto tú Llegarás a mí Y aquí te espero yo La vuelta, yo el mundo di Voy si sé que está allí Tú, la vuelta, yo el mundo di Y rebote de mil maneras Y rebote de mil maneras Hasta llegar aquí a tu vera Y a tu vera Y llévame contigo me iré A donde tú quieras Y llévame y la vida será A nuestra madera Llévame, tú llévame Llévame, llévame Que yo me voy contigo, contigo A donde tú quieras Tú me esperas A donde siempre Que siempre volveré Bendita sea mi suerte Cuando llegaste Y tú me esperas A donde siempre Que siempre volveré Donde tú quieras Me iré Y yo me iré contigo Contigo, contigo A donde tú quieras Contigo, contigo A donde tú quieras Contigo, contigo A donde tú quieras Que me voy contigo, contigo, contigo A donde tú quieras